Vamos a abrirle paso a la música, vamos a abrirle paso al sabor Vamos a iniciar con una cumbia Esta cumbia se llama Esta cumbia se llama y se titula Al estilo M Records Ya nos acompaña mi compadre el villano Vamos a iniciar de esta forma Vamos a iniciar a la manera del estilo del sonido misterio Este tema se llama y se titula La cumbia Y es como suena dice Ya nos acompañan todos los pitujos Todas las cincuenta Ya nos acompaña No necesito ser famoso Mucho menos reconocido Simplemente ser sonidero de corazón Esta noche Tengo representación Villanos del sabor Villanos del sabor Eh, 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 eh Ya llegó mi compadre Por si va ese villano Por si va ese Spocky Por si va ese Carlitos Y todos los villanos Y todos los villanos Y todos los villanos Sí, 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 sí Pues, sí estamos iniciando esta noche De Coyame Guerrero Ya nos acompañan todos los carnalitos Todos los chumiles Y todos los, todos los Pa, 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 pa Mesos ese Paso en cuenta los reyes del éxito Mi compadre Polsíaz Gasper Producción de la güerita Chicas prisioneros Hasta ahí nada más jóvenes